¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, este 2015 va a venir con mucha candela Y lo digo así, que veis que tengo esto levantado, no es que me haya quedado con la chepa, es que tengo un frío que te cagas Estos días me estoy levantando a las 6 y media más o menos para ir a entrenar, correr, nadar, hacer bici y todas estas cosas Preparando el Costal Challenge, ¿cuál es el problema de esto? Que es que si no te levantas a estas horas, luego no tienes tiempo de currar, de trabajar, de hacer todo lo de Gordon Que es mucho trabajo Acabo este 2015 fundido No ya físicamente, eh perdón, 2015, 2014 fundido No ya físicamente de pruebas, que todavía estoy tieso del Ultraman de Hawái Sino sobre todo de cabeza De, hostia, currar todo el día proyectos en la cabeza, etcétera Y llega un momento que acabas tieso Así que este 2015 creo que me toca aprender un poco a distribuir mejor el tiempo A no agobiarme tanto, a no estresarme tanto Al final, ay mierda, que hay que hacer este vídeo, que hay que ir a esta carrera Y al mismo tiempo, joder, que cada día hay 12 horitas tranquilamente de curro de Gordon Pero bueno, no he venido aquí a explicaros mis penas Sino a hablaros de cosas que vienen este 2015 No sin antes, paréntesis, ayer colgué el teaser de Ultraman Son cuatro minutacos y pico A mí me parece que muy bonitos Puede ser que sean muy bonitos o que sean una puta mierda Con lo cual, hagamos una cosa Os dejo que veáis 30 segundos Y cuando lleguemos estos 30 segundos Me decís que... Digo siempre que antes de las carreras me gusta visualizar Y mientras tengo por ahí detrás a todos los corredores Un regalo, porque no es posible que una cosa que era el sueño de una vida Nos escuchan las olas de fondo Porque ya no estamos en el mar Sino el viento de la bici 30 kilómetros en bici Sin caerme, sin pinchar Y sin perderme Del sonido de los pasos Me acompañarán desde el amanecer Y de paso Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y esta y esta otra Y verte a ti mismo Son las 29 horas que estuviste sufriendo Bueno, de todas formas Yo dejo el link aquí abajo En youtube.com Barra Valenti San Juan Hombre, pasad por ahí Y os pediría que me hicieras el favor De entrar en el vídeo, en el link Y compartirlo Entre todos los que lo compartáis Espera, que ahora aquí tengo Entre todos los que lo compartáis Sorteo Las 400 mejores carreras del mundo A ver, lo voy a sortear un poco ya Ya veis Ya le he dado un poco candela al asunto Porque aquí le he estado mirando Para futuros retos Uno de ellos Bueno, este ya lo que enozco El Coastal Challenge Que me voy para ahí ya rápidamente Pero todo esto Son otras carreras del mundo A ver, por ejemplo Vamos a ver, eh Abro así al azar Entre algunas de las que he seleccionado Ultra Trail Du Mont Blanc Bueno, esta ya es más conocida Pero también hay muchas más desconocidas Como Ah, Espartalón Madre mía La Espartalón en Grecia El sorteo de un libro Entre todos los que vayáis aquí A youtube.com Barra Valentí San Juan Y compartáis el vídeo Del teaser del Ultraman Con el hashtag Ultraman Hawaii Bien ¿Qué más sorteo? Jeje, ya que estamos acabando el año Fin de existencia Espera, eh Que ahora muevo esto Porque Ay, ya está Es que me estaba haciendo de pie Del vídeo esto Entre este mismo sorteo Van también esto El camino de San Juan Y lo que te hace grande Venía a contaros Muy rápidamente Algunos de los retos Que vendrán para este 2015 Por ejemplo No quiero dar fechas Pero si buscáis Ya veréis que hay alguna locura Muy gorda En cuanto a Concatenación de carreras Pero bueno Uno de los retos de este 2015 Si todo va bien Y me respetan el cuerpo Este año va a haber Titan Desert Una semana entera Cruzando el desierto En BTT En el mes de abril Esto me va a venir De puta madre Porque será un entreno cojonudo Para la Powerade John Ford Madrid-Lisboa No te vas a escapar Hija de verra Y si te escapa Será porque Mira Ha pasado algo Igual que este año Es la única que me ha tumbado Otra Epic Five Hawaii Cinco días Cinco islas Cinco Ironmans Yo creo que este Quizás será el reto del año Porque También es A finales de abril Mayo Mayo Principios de mayo Y creo que va a ser Pepinaken de carrera Intentaremos irnos para ahí Con un buen equipo de relaje Ir a darlo Ir a darlo todo También habrá Si quedan plazas Porque siempre es muy difícil entrar El Norseman Que es un Ironman espectacular Que se hace en Noruega Congelado A pesar de que es en agosto Pero congelado Te tiran ahí a un lago La gente se tira de noche Les ves ahí tiritando Luego Ascensión en bici Y al final La primera media maratón Corriendo por asfalto Pero la segunda media maratón De trail O sea ¿Ves la gente llegar ahí? Y tienen unas caras de muertos Vamos Peor que yo ¿Y qué más va a haber por ahí? Va a haber una maratón internacional También En Estados Unidos Y sobre todo Una cosa Que para mí va a ser Muy muy importante Y prioritaria Este año Todos los retos Todas las aventuras Todos los kilómetros Que corra Que nade O que pedalee Se van a ir Para una o varias causas Solidarias La que voy a Abanderar Por así decirlo Este primer trimestre Es una pasada Ya os la contaré Pero hostia Es de estas que emocionan Yo creo que Hagamos kilómetros Si al final Estos kilómetros No los Donamos No los hacemos Por alguien No ayudamos Bueno sí que está bien Pero creo que Coño es que no cuesta nada Darlos por una causa Ya sabéis que yo Este año también Daré mucho Por el saco Con arroba Iwopi Dejo también el link Aquí abajo Iwopi.org Que es una herramienta A través de la cual Tú puedes dar Los kilómetros Que has corrido Andado Longboardado Bicicleteado Lo que sea A una causa solidaria Para que luego Venga una marca Y trincu trincu La marca se saque El dinero del bolsillo Y cambie el mundo Que es lo que tienen Que hacer las marcas Con nuestra ayuda O con nuestra presión Así que nada La pregunta es ¿Cuáles van a ser Vuestros retos Para el 2015? Pues espera A entrenar un poquito Y vamos ahí Con Rugadea Mi entrenador Arroba Rugadea Que nos dice De estos retos Y que nos dice Para quien tenga retos Como vosotros Vigila que estos son Motivaos como yo Entonces no les des Más ganas tampoco Que igual les explota la cabeza Por eso El primer consejo es Marcar los objetivos Retadores Pero alcanzables No va a decir Un Ironman Si eres una persona sedentaria Una cara de kilómetros Si nunca has hecho deporte Siempre Entonces pasito a paso Quiero decir un poco Paso a paso Y lo que hace Valentín No es una cosa normal ¿Vale? Vale Y aquí Déjame decirlo a mí también Que muchas veces me dicen Ah Valentín Voy a hacer como tú No Yo no soy quien Para dar los consejos Pero él sí Porque se dedica a esto Con lo cual Hostia No es ni lo más aconsejable Os podéis lesionar Entonces hay gente Que a veces me dice Es que esto que haces tú Te vas a petar Bueno No me he petado Pero no es la manera de hacerlo Con lo cual Paso a paso Poquito a poquito Buscando primero un reto Luego un poquito más Un poquito más Que si luego lo queréis hacer Hacerlo Que quiero decir Pero mejor Hacerlo como dice el señor Arroba rugadea ¿Qué más? Como ha dicho Valentín Es muy importante Si te marcas un reto grande Tipo maratón No empezaría a ir directo al maratón Sino empezar por una 5K 10K Y una media maratón Porque no quemarás etapas Mejorarás tu capacidad física Irás disfrutando cada momento Y sobre todo Tampoco te desmotivas Porque te dices Al primer día Voy a hacer una maratón Y sales a entrenar el primer día Y corres 3 kilómetros Y dices Esto no lo consigo ni de coña Está mal Que yo te haya conocido tan tarde Así es Tendría que haberle conocido Hace dos años En lugar de ahora En lugar de hace medio año Como nos conocimos Pero bueno Oye yo también Me lo he pasado bien Pero vale No sea un cambio En el mundo del deporte Sino un cambio En tu historia de vida Mejorar tus hábitos alimenticios Descansar más Y cuidarte de una manera integral Sobre todo Descansar más Yo a veces me pongo a hablar con él Y cada vez que me dice Valentín ¿Cuántas horas duermo? Y digo Marramiao Valentín ¿Cómo empezaste tú el primer reto? Valentín ¿Fuiste etapa a etapa? Valentín ¿La alimentación? Y ahora por suerte al menos El tema entreno Me lo cuida él El tema alimentación Me lo cuida Andrea El tema descansar Es algo que Es verdad Me cambié el colchón Que ya es muy importante Pero me faltan horitas todavía Tú Hagamos que De la gente que empieza el 2015 Pues entre todos los que Empiecen a seguirte Hay alguien que te diga el porqué Y puedas llevarle durante unos meses O algo Perfecto Hacemos un reto Me escribís por Twitter Los retos que vais a hacer en 2015 Y entre todos elegiremos uno para prepararlo Venga Venga No pongáis ahí Que vais a hacer 17 maratones seguidas Que para eso ya estoy yo